No me lo digas, no tienes ningún Robux y quieres vender cuadros en Starving Artists. ¿Quieres que te explique cómo vender cuadros en Starving Artists sin tener ningún Robux en tu inventario? ¿Sí? ¿Quieres? Pues venga, sígueme que te voy a explicar ahora mismo cómo hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es reclamar un stand, el que nosotros queramos. Por ejemplo, este. Le damos aquí a E, a reclamar, y reclamamos nuestro stand. El segundo paso será pintar un cuadro, ¿vale? Pintamos el cuadro que nos dé la gana. Yo como tengo ya muchos cuadros pintados, no voy a pintar ninguno más. Eliminamos arte, eliminamos arte. El siguiente paso es saber dónde ponemos el cuadro. Vamos a poner el cuadro, por ejemplo, aquí. Le damos aquí a la E, añadir arte, ¿vale? Para poner un cuadro de los que hemos pintado. Otros os saldrán algo parecido así, como me sale a mí. Yo voy a vender el Sony. Cuando lleguemos a esta parte, podremos elegir o poner una ID de una camiseta que tengamos ya en nuestro inventario, o esta, que es la que nos interesa, chicos. Ingresar un Game Pass ID, ¿vale? Porque los Game Pass en Roblox no cuestan dinero. ¿Y sabes lo que voy a hacer ahora? Pues enseñarte a crear un Game Pass totalmente gratis, chavales. 2023 es que ha cambiado un poquito el sistema de la otra vez. Primero entraremos en la web de roblox.com. El siguiente paso será darle aquí donde pone crear. Una vez que entramos ahí, nos aparece una pantalla muy parecida a esta. Ah, por cierto, en el caso de que estés en la aplicación de escritorio, también es igual. Para llegar a esta zona desde la aplicación de escritorio, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que darle aquí a los tres puntitos de aquí. Tenemos que darle aquí a crear. Vale, tenemos que darle aquí a donde pone gestionar mis experiencias. Y apareceríamos en la misma pantalla de creaciones. ¿Ok? Todo fácil. Cuando creamos nuestra cuenta de roblox, nos aparecerá siempre una experiencia por defecto. En este caso la mía se llama emilior place. Lo que vamos a hacer es darle aquí. Un clic. Una vez que entramos en nuestro juego por defecto, tenemos que darle aquí donde pone objetos asociados. Una vez que le demos ahí, le damos a donde pone pases. Aquí tengo ya yo un par de ellos creados de anteriores vídeos que hemos hecho. Pero lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. Para ello lo tenemos que darle aquí a donde pone crear un pase. Antes de nada chicos, os aconsejo que os preparéis una imagen de tamaño pequeño para poder subirla como imagen de vuestro Game Pass. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos que darle aquí a donde pone subir imagen. Elegimos una imagen de nuestro disco duro. Por ejemplo esta. Una vez que nos cargue la imagen, podemos poner el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, voy a poner donación emilior para vender cuadros. ¡Tú guapos! La descripción tampoco hace falta ponerla. Y le damos aquí donde pone crear pase. Y ya chavales, ya tenemos creado nuestro pase. Uf, le he puesto mucha... Ni se ve el nombre. El siguiente paso es darle aquí a click. ¿Vale? A un pase que habéis creado. Toma que me le... Vamos a cambiar el nombre al pase. ¿Vale? Vamos a poner donación emilior. ¿Vale? Que si no sale muy grande. Voy a darle aquí a guardar. Bueno, venga. Una vez que ya hemos arreglado el tema del nombre. ¿Vale? Porque no se veía qué es lo que era. Le tenemos que dar aquí donde pone ventas. ¿Vale? Aquí ponemos el objeto en venta. Y le tenemos que poner un precio. Yo en este caso le voy a poner 100 Robux. Tenéis que recordar, chicos, que en este tipo de juegos solo nos llegarán a más que el 70% del valor que pongamos. ¿Vale? Por ejemplo, de 100 Robux, pues nos llegaría a 70. Si ponemos 10 Robux, nos llegará a 7. Si ponemos 2 Robux, nos llegarán a más que 1. ¿Vale? Tiene que ser inferior a 1.000 millones, chicos. Que sepáis que el precio debe ser inferior a 1.000 millones. Yo voy a poner 100, ¿vale? Y le doy aquí a guardar cambios. Pase actualizado correctamente. Una vez que hagamos todo, volvemos aquí a objetos asociados. Y volvemos a pinchar en nuestro pase. Una vez que le damos ahí otra vez a objetos asociados, ya podemos elegir el pase que nosotros queramos para saber el número que tenemos que utilizar para poder vender el cuadro. ¿Vale? En este caso vamos a darle otra vez aquí donde pone donación. ¿Vale? Y el número que tenemos que coger es el siguiente, ¿vale? Aquí a la barra de arriba del todo y el número es este, ¿vale? El que va después de pases, ¿vale? Pases y un numerito. Chavales, este número no es para que vosotros lo utilicéis. ¿Vale? Vosotros tenéis que crearos vuestro propio Game Pass, ¿vale? Para que los Robux vayan a vosotros. Si no, si utilizáis el mío es como si yo lo tomara como si fuera una donación, ¿vale? Así que muchas gracias a toda la gente que utilice mi número para que me done esos Robux. Copiamos el numerito y nos vamos otra vez aquí al juego. ¿Vale? Vamos a hacer otra vez la misma operación de antes. ¿Vale? Elegimos nuestro cuadro. Y aquí donde pone ingresar Game Pass ID tenemos que pegar el número que hemos copiado anteriormente. Ahí lo tengo. Ese es mi número, ¿vale? 14, 11, 24, 7, 4, 5. Y le damos a hecho. ¿Vale? Me pone aquí ya el precio seleccionado será de 100 Robux. Le damos a hecho. Y ya está, chavales. Ahí tengo yo mi cuadro puesto de valor de 100 Robux. ¿Eh? ¿Has visto que es fácil, eh? A lo difícil es venderlo. ¿Qué pelo comprado? ¿Qué pelo comprado? Si queréis que os haga el mismo tutorial en móvil, decídmelo por comentarios. Y próximamente os haré el mismo tutorial, pero en móvil. ¿Vale? Así que nada, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Suscribiros. Activa la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.